Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Y ahora, Eda decidió irse del país. ¿Qué tú vas a hacer, mijo? Mira esto, mira esto. Seren, por favor, no me engañes. Contéstame, ¿tú sabías algo de esto? Y esta noche... ¿Que te vas a Italia? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sin miedo, Eda le pone fin al juego. Eda se va. Engin, ¿no lo entiendes? Se va. Sergan con mal de amores. No tienes nada, estás bien, estás bien, estás bien. Me voy a Italia mañana. Me rompe el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Eso luego de Puerto Rico gana. Y ahora, ¿por quién usted votó? Vamos a ver. Primero que todo, éxito a los tres. Excelente. Quiero que le den un fuerte aplauso, que los tres lo hicieron brutal. Pero hay alguien que sacó un poco más de votos en TelemundoPR.com. Y el ganador o ganadora, con un 45%, pase al frente, Rolando Serrano. ¡Eso! Cuando no fuimos nada. Rolando pasa a la próxima ronda. Estuvo esto bien cerrado. Y te espero que jamás se olvida. Fuimos tal vez hasta demasiado. Pero nunca se ha olvidado de tenerte a mi lado. Él pasa a la próxima ronda. Ya yo estoy listo, pero antes. Johanna, ven para acá. Johanna estuvo una semana completa aquí con nosotros, de modelo invitada, haciendo sus sueños realidad. Y quería mostrarle este obsequio. ¡Eso! Bien bonito. Ella tenía un sueño, que era ser modelo de televisión. Estar una semana. Johanna, cuéntame, ¿cómo ha sido esta semana para ti? Ay, ha sido una semana, wow, llena de muchas emociones. Felicidad, alegría, bien contenta por la oportunidad. Y bien agradecida con ustedes, con Dios y con ustedes. Gracias a ti, Johanna. Excelente. Nos encantó que estuvieras con nosotros. Y hoy se cumple la semana. Un sueño hecho realidad. Gracias por haber estado con nosotros. Thank you. ¿Pasaste bien? Brutal. Qué bueno, qué bueno. Y gracias a nuestra buena gente de Golden Berry, que siempre nos ponen, mira, qué cosa más bonita. Gracias. Golden Berry. Y ahora, yo estoy listo. Nos vamos con el tiro ganador. Iseida, ven para acá. ¿Usted viene de dónde? Arecibo. ¿De dónde va a tirar el tiro ganador? ¿De 100 dólares, de 200 dólares, de 300 o de 400? De 100. De 100. Vámonos, mi amor. Ven para acá. 100 billetes. Viene. Vamos arriba. Vamos allá. Que después viene un león. Después viene un león por ahí. Vámonos. Nos fuimos, Iseida. ¡Ay, no! León, ¿de dónde? De San Juan, Ramón. Ramón, de San Juan. ¿Y dónde la va a tirar? De 100. Vámonos con Ramón. Los leones. Vamos. Y, ay, no, no pudo ser. Déjame ir allá donde nuestras amigas de las quinceañeras. Levanta la mano, mi amiga de las quinceañeras, la Fundación Sueños. Déjame pasar por aquí un momentito, Ramón. Fundación Sueños Inolvidables. Fundación Sueños Inolvidables. Mañana es el evento de las quinceañeras. 15 quinceañeras cumpliendo sus sueños. Gracias por su trabajo. Gracias por su esmero. Y lo hacemos de corazón. Gracias. A la orden siempre. Y vamos para allá. Seguro que sí. Y la van a pasar inolvidable. Seguro que sí. Fundación. Estas son la gente que se merecen un fuerte aplauso. Gracias. Y así se hace patria. Buenas noches. Y nos vemos el domingo. Y yo voy para allá mañana. Vamos para allá. Viene. Vamos arriba.